Solo llama Cuando tú estés sola me llama Y si ya te contesta Ya tú sabes la respuesta Y si me da Por llamarte de casualidad Y si él me contesta Yo también sé la respuesta Wow baby, tú lo sabes Que lo que hacemos no es muy bueno Donde nos vemos nos comemos Estamos jugando con fuego Y tú sabes muy bien que es posible Que nos quememos Todos los fines esto se repite Que hace nos hizo costumbre imposible Nos quiten Esta vuelta para el desquite Y ella es capaz que a su mismo huevo lo evite No sé si es normal Que nos veamos baby por casualidad Ni tú y yo sabemos que somos verdad Tú eres mío y yo soy tuyo Pero solo en la cama Así que no nos hagamos más ilusiones Tú y yo sabemos que solo somos opciones Te voy a dar y sin condiciones Mientras tanto baby sigamos la relación Solo llama Cuando tú estés sola me llama Y si ella te contesta Ya tú sabes las respuestas Y si me da Por llamarte de casualidad Y si él me contesta Yo también sé las respuestas Yo no tengo nunca sido en serio, tú no eres seria, ni yo soy serio El amor para el carao, baby, que quede en criterio No eres mi dueña, ni yo tu dueño, mami, tú eres mala Y si quieres jugar entonces te enseño, dale más, quiero ver Enseña más lo que sabes que esta noche yo quiero aprender Yo soy tu hombre y tú mi mujer, aunque yo duerma con ella Y tú en la noche pues duermas con él, ey Ponte free, free, quitona, de todo su barrio Ella es la más dura de toda su zona Latina es demasiado culona, ella tiene un algo, un no sé qué Que hace que a mí me obsesione y yo con ella me voy a capela No somos nada y no sé por qué, ella siempre me cela en Mi mente dejó secuela, desde que le di supe que siempre me vería Con ella y yo, hoy contigo me voy a tope Ella es así solo conmigo y no deja que otro la toque Sola se quita el baby doll pa' que la sote, chori, acércate a mí Y a que esas nalgas reboten yo no sé Pero yo creo que me embrujaste baby, en mi cuerpo tú tienes un gran poder lady Vente perreo para que te sientas bien Que tú y yo hoy nos escapamos hasta el amanecer Baby tú lo sabes que lo que hacemos no es muy bueno Donde nos vemos nos comemos Estamos jugando con fuego y tú sabes muy bien que es posible que nos quememos Todos los fines esto se repiten Que se nos hizo costumbre imposible nos quiten Esta voz está para el desquite Y ella es capaz que a su mismo jevo lo evite Buu, 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 buu Dalbert El nigga Emmer Music The Golden House Records Eric Mallorca Dímelo little baby Honduras en la casa Llévatelo 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 Gracias por ver el video.